Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo libre. Escriben out. Escriben out. Lo libre. Y bueno, o sea, sí, continuando con la clase del día. Vamos, ¿quién tiene este pequeño niño que la última vez estaba llorando? Dejame ver el jugo de los quemados. Dale una armadura, dale, dale una armadura, pero por lo tanto, gigante, enorme, explosiva, que... No sé qué daño. Y yo muera. Mira, no, no lo hace. Escudo. Al loco, por que alguien no lo hace mierda, pero no lo hace nada. Llegó una llave ingresa, maldito. Dime, ¿qué mierda? ¿Qué les pasa? Por si acaso, por los dudas. Sí, porque me están tirando hasta las llaves. Degenerado. Degenerado. ¿Para qué quieres? Coloca algo en la olla para que pueda darle de comida a nuestro día. Por ahí te dan ahí. Dale abono. No. Dale abono. Por favor, dale abono. Pero dale un abono, pero... Pasa, pida, no. ¿Por qué? Pasa, pida. En mi colección le dan eso. Lo que lo vas a hacer es borrar. ¿Qué tiene? Tiene... Esas son 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 son. ¿Pasa, qué haces, no? Papas... ¿Qué esas? 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 No, no, no. ¿Qué esas? Ah, me ha hamburgueso. ¿Desde cuándo me pasó el día? Y se murió. ¿Viste? La hiciste enfermar igual. La buena era perfecta, ¿no? A ver, no más, Adrián. ¡No, no! ¡Mi problema! No, no, si no tengo otro más allá. ¡No, no! ¡Estaba en el punto! ¡Está bailando! ¡Uy, está bailando cae el... Dentro de los botillos. hoy en de forna y del juego atrás este también vamos hacia adelante el patio va a hacer ese niño está triste el juego se fue a hija este aburrido necesita atracción mas interesante, dale un par de diversión ¿Qué te sirve? 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 ¡Míra ese Raúl! ¡Estoy pegando! ¡Te lo perecemos! ¡Dale! ¡Oh! ¡Mátate! ¡Nadie! ¿Qué fue? ¿La que viene? ¿La que viene? ¿A la buscó? ¿La agüera? ¡Punto! ¡Nos ruedas! ¡Guzas! ¡Secretos! ¡Cero! ¡Nos ruedas! ¡Nos ruedas! ¡Nos ruedas! ¡Nos ruedas! ¡Pero una montaña rusa! ¡Esa! 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 ¡Una montaña rusa! ¡Una montaña rusa! ¡Puede! ¡Puede! ¡Está sucia! ¿Qué es eso? ¡Una montaña rusa! No, pero montaña rusa, no, una... Ya, pu... Montaierusia Monta... Mojina, mojada, molona, morada, Modena, no, no, monena, jugosa Se desvierte Molina, que es eso? Una N Que doy Aquí hay montaña, pero aquí queda de tiempo Montaña, luego es montaña Ya Montaño Montaña ¿Qué? Ya A ver Que montaña, por favor Ya Ma, que le gusta rapidly La rusa Montaña ¿Para qué no se anís? ¿Que? ¿Que? Si yo puse esa Está ahí, ¿cuáles? Montaña rusa Rusa, TR, Ruso, Ruso, Ruso Ruso, Ruso Mira esta Ya me hago esto ¿Cómo vas a la montaña rusa? Mira, te estoy llevando acá a los chicos Mira, mira, mira Pide po Oh, también se quiere dejar a la vieja ¿Qué hago? Oye, sacaste la mierda Pero Yungi como Yungi como un hombre Uy, 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 uy Uy, adoración Loco experimento científico Loco experimento científico Loco experimento científico Loco experimento Esta feria anual de la ciencia Ayuda a estudiantes a ganar y crear una criatura En primer lugar, damos un fuerte ¿Qué? No tengo idea, escribe Fuente de Fuente de nutrición Es un paramecio ¿Qué es eso? Dame una fuente de nutrición para la cabeza Dame una planta, ¿ya? Ya A ver si... Puta Cuidada Cuidada No, no sirve Dale una de ayuda, ¿eh? Un arbolito Un arbolito ¿De cuándo una planta se le escribe con un árbol? No Yo no sé No 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 quiere agua, está empezando a crecer, ahora deberías darle algo que necesite, que lo van a leer, déjame leer, ¿no quiere nada? Algo que necesita el tipo de una criatura, ¿necesite el tipo de una criatura? Agua, pero si yo le digo agua, más alimentos, ¿qué es? ¿Más manzana? Manzana No, no quiere nada, ¿no? ¿Quién es hoy? Dale, una lechuga Lechuga, no lechuga No, no, no le sirvió, no le gustó No, no le sirvió, no le gustó No, no le sirvió, no le gustó No, no le sirvió, ¿qué es ese puto? ¿Qué es ese puto? ¿Qué es ese puto? ¿Qué es ese puto? No sé qué es el puto ¿Qué le doy, po? Déjame pensarlo, puto, a ver Manzana y lechuga, ¿qué le doy? A ver, mira, mira Debo darle una parte del puto Ah, ¿en serio? Dale un hueso, dale un Ay, sí Sí, sí, le doy Ah, un hueso Mira, la camilla con... Estoy pensando que sí, de verdad Ahora me siento enterrado la sociedad Le falta la parte de... ¿Qué mierda es eso? Un cubo debajo de un puto Ahía тя Acá 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 Swards Llévala bien jajaja Tense las tí de a ella Bueno, dice las tí de ella Ay Qué Está empezando. Ya sé de verdad, ahora le necesito integrarlo a la sociedad Dale como... Una ropa ropa, ¿no? Corte a ver si le da roca no por ropa mía un vestido un vestido si a los ojos se refiere a roca un vestido? un vestido 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 por último coloca letras en el lienzo y cocciona tiene que escribir letras acá? tiene ok si A Tenia palabra A A A A A esa cosa horrible Como que horrible A A Ana No Anís Ana A A A A A A A A ¿Verdad? 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 ¡Ah! Oh, de ti. Nice. Ahí la vamos a llamar. ¿Verdad? 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 Usa letras para poner el nombre del pintor cuando acabe de acceder el costó... Como es una elephant que se llama Anaiis. En cual era una planta. ¿Verdad? No se lo que se llama así. ¿Verdad? 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 ahhh, no me estoy diciendo que es una hora cállate no tengo nada ya completamos esta ya hemos completado el colegio ahora va a meter el mundo el mundo espera ahí ¿Qué es que se VALUDO? si te hagas una vez un buen día una vez un buen día ¿Vain? ¡A ver bien! ¿Esto va a ser? Sala. Sala eh. ¿Misterias? Entrada. ¿Qué? ¿Enteras a mí? Qué bueno, entrate. ¿Qué tal? ¿Está vivo? ¡Quieres pelear! ¡Quieres pelear! ¡Ajame! ¡Arrancate, arrancate! Ya se agarra bien. Tengo miedo. Tenemos algo que jugar. Le denme una... Le denme una pelota con los A. Oh, oh, wow. Y se fueron, y se fueron. No. Le denme un poco abierto el reflejo. No está sucio. Tienes que limpienlo. Le denme una... Una... Un baño, ¿no? Sí, un baño, un baño. Un baño, un baño. Un baño, un baño. Un baño, un baño. ¡Ah! ¡Está peor que soy! Es más, güey, el malvado! No. 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 No sé. ¿La Biblia? Lee la Biblia. Lee la Biblia. No. Le tiró. Le tiró... Me ha tocado el braño. Ese más, el malvado está tirando mierda de todos lados. Ya sé. Ahí va, ahí. Una hecha con los saltes luego ¿De qué color? Mátalo Esto es como yo Acá es el único Lento acá ¿Está bien todavía? Me mata Mata, mata Ya, bien ¿Para dónde hay que ir? Uy, si te pongo Mata Mato Estaba matándote el oro Hijo de put De continuar nomás Y yo que te di la biblia No ¿Lo había matado un sacerdote? No Ahora te piché Te está matando No, no te dice nada No te hace nada Sé que Sabés quién es El peono No Quiero 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 Vamos a una fiesta La música Por eso Que bueno Fiesta Oh wow Invarium 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 Mira, ese bicho Ese bicho Que le iba un poco al yo Si Es Shukulu Bailando Anderio No, no Se te Ulubit Llega Más sube el que es con los santos Cesalia Cecalia Viste que es un hombre loco Shermoth No sé, no mierda ¿Qué hay detrás de mí? Una persona Otra 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 ¿No? Un baño ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué le pegaste? No, no hace nada No hace nada ¿Qué? 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 Sí, dale Dale como aceite Aguró Aguró ¿Qué? ¿Qué? ¿Aceite? Sí, dale aceite Aceita 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 ¿Aca? Sí, aceite O sea Y... Aceita receta Aceita Se aceptaar Lo asiento ¿Qué? Ah, déjamelo Déjame come Me come more Lo aseg cena É�no Ed Nab Kalib ¿El violento? O sea ¿Jap? En ball No se, yo se No quiere moverse muy bien Mátalo, mátalo, nadie, mátalo No, pero podemos ¿Puedo ir a iniciar? No, pero ya, ¿por qué le hago un poco? Por él No sé No sé Hay algo detrás de él ¿Cómo lo vamos a mover? Eliminándolo Eliminándolo mejor Bueno, yo Voy a dedicar los objetos para que no los editemos No puedo comer ¿Por qué brillo? No, no lo digo, vienen aquí ¿El más o el marcado? ¿Qué se le parece? Se le parece porque... ¿Una vez se lo ve? ¿Eso era el secreto? ¡Eso era todo! ¿Por qué viste? ¿Por qué pasamos para allá? Ah, eso ¿Qué podía pasar ahí? ¿Qué era la película de Star Wars? ¿Para da miedo? ¿El pájaro más? ¿Qué es lo que viste? ¿Y qué? No sabía Ah, no sabía Sí Quiero ser más petro... Espe... Espe... ¡Ah! ¡No! ¿Para qué mataste? ¿No era... ¿Qué es necesario? ¡Yo puse el teléfono! ¿Para qué? Vaya que vaya... Necesitaba reiniciar... ¡Miren! Ahí... ¡Eso! Van a caer por alguien... Carímame... Estaba... Notas... Que tenía un gacha en la mano... Obviamente... Está mejor... Que tenía de matejo... ¡No había un gacha en la mano! Ah, no... ¿Qué era? Eso... Quieres reír... Quieres que lo reviva... ¡Para ahí! Se tiró, se tiró con la casa, ¿qué se hiciste? Eh... ¿Para rayos? Me poní y me escribí el Ixin de la vida El Ixin... De la vida De la vida ¿Lo escribió? ¡El Ixin! Ponele adjetivo, añadí adjetivo Ponele adjetivo Ponele adjetivo Ponele adjetivo Ponele adjetivo ¡Ya está! ¿Qué haces tú? Lo tengo que reiniciar A ver, ¿qué dice? Ok, ya se te... y... ¿Cómo reinicio? Ponele adjetivo Ponele adjetivo Sí Pero yo creo que esto lo va a hacer para tú Ah, ¿verdad? Ya estamos en la hora. Uy, que se hizo rápido Pero igual, a lo mejor si edito el episodio quizás sea más corto Pero bueno, eh... Eso, eh... Espero que les haya gustado el video Eh... Si quieren darle like Comenten Y eso... No les pido nada más Porque este canal está más abandonado Pero por lo menos les subo contenido porque quiero ¿No? Oye, ladrona ¡Ay! ¿Por qué le estáis matando con tu propia pala? ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!